Casi volvió Casi volvió Casi volvió Y el viento de vecina Y la verdad en la vuelta Y el viento se ha sentado A la mano se ha sabido Y el viento ya va a ser Y abajo a la cocina Y es como aquella puntada Y la silla de colgón ¡Vale! 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 ¡Suelve! ¡Vale! ¡Echa la viento! ¡Suelve! ¡Vale! 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 La Boda del Huitlaco 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 La Boda del Huitlaco